Calle 7 inicia con una noticia inesperada de Dina Lachina Muñoz. A veces la persona menos esperada es quien te da la mano. Esto fue lo que hizo Yulisa Jiménez al decidir reemplazar a Dina Lachina Muñoz. Sin dudarlo, acepta su ayuda y abandona la competencia. Sí, tomé la decisión de reemplazar a Dina porque todos en algún momento tenemos alguna origen familiar. A todos nos puede pasar, somos humanos y no simplemente por eso, porque sentí el deseo de apoyarla hoy día. Se da inicio a las competencias del día. Calle 7 arranca, esto es el equipo de 200 puntos, como lo dijo Jaime Llanos. Agilidad y destreza del equipo rojo le dan la victoria. Se lo dijo todo, el equipo gana 200 puntos gracias a Yulisa Jiménez. ¡Es el equipo rojo! A los amarillitos ya se les acabó la fiesta. Le fue su capitancito. Débiles jamás. Simplemente no ha sido nuestro día. Ya, eso es todo. Bueno, si no quieres esos 200 puntos, entonces Mayra, no los cojas simplemente. Y compite por ti sola. Así como andas diciendo que me regalan a mí las competencias, a mí nadie me regala nada. Porque yo soy la que sudo la camiseta, yo soy la que sude mi equipo, yo soy la que me golpeo, yo soy la que compito. Nadie compite por mí. Y demuestra tú, pues, que eres buena competidora, ya. Pero al parecer, Mayra Jaime no recibe con agrado los puntos que Yulisa le hace ganar. ¡Calle 7! ¡Vamos! ¡Vamos! En la segunda prueba, la desconcentración y coraje del equipo rojo le hace perder la competencia. ¡Vamos! Sí, salí campeón, pero perdí 200 puntos. Y mi equipo también perdió 200 puntos que podían habernos ayudado para la competencia de mañana. Pero que se aguante porque mañana venimos con todo, con todo. Ahora, porque no le fue bien una competencia y nos hicimos quedar mal. Se ponen así. Nosotros perdimos las dos primeras. ¿Y quién chilló? Nadie chilló. Así que, chilindrinas, chao. Mientras, el equipo amarillo celebra su victoria al ritmo de la batidora en calle 7. ¡No lo puedo creer! ¡Aquí es la batidora! ¡Aquí es la batidora! ¡Aquí es la batidora!